Jujuy despierta informa de San Ignacio de Loyola a las 2 de la tarde ¿Están invitando a toda la comunidad? A todas las comunidades, sí Todos los centros se van a ir uniendo a medida que vamos pasando con el Via Cruz ¿Hasta qué lugar? Vamos a tomar la calle principal que es la Belgrano después y vamos a llegar hasta el barrio el 23 de Agosto cuando lleguemos ahí donde está la Cruz Mayor ahí vamos a celebrar la Eucaristía a la hora que lleguemos o sea que es un momento muy fuerte queremos invitar a todas las familias que participemos que realmente recemos el mundo necesita nuestra oración nuestra ciudad, nuestra familia así que invitamos a los jóvenes a los niños, a todos a participar con devoción y bueno, que recemos un buen rato nos va a hacer bien a todos y compartir un momento de canto así que queremos rezar con mucha esperanza por el pueblo de Dios Y en esta parte del mes están en la etapa de confesiones Sí, sí todo el tiempo tenemos confesiones acá en la parroquia las personas que deseen acercarse siempre estamos disponibles para la atención en especial los fines de semana que bueno el sábado y domingo siempre dentro de la misa se confiesa así que muchas personas vienen y bueno pero es la oportunidad que tenemos todos para llegar bien a la Semana Santa así que aprovechemos para confesarnos El día 14 de abril también tienen programado ¿no? el tradicional domingo de Ramos Sí, el tradicional domingo de Ramos vamos a concentrarnos en la terminal de Ómnibus a la hora 18 ahí vamos a hacer la bendición y día inmediato bueno nosotros hemos pedido el colegio polideportivo del parroquial ahí sería la misa Jujuy despierta informa y y y y y